La enfermedad de Meniere se caracteriza por vértigo, pérdida de audición, acúfenos, presión o sensación de plenitud en los oídos. El paciente sufre ataques graves y muy molestos, que son imprevisibles y pueden durar de 2 a 24 horas. La enfermedad de Meniere es una enfermedad crónica relacionada con un trastorno del sistema vestibular del oído interno, denominado hidropecía endolinfática, que produce un exceso de fluido en el oído interno. Cuando el sistema linfático se dilata, puede producir alteraciones en las fluctuaciones del fluido endolinfático, recubriendo las estructuras de la audición y del equilibrio, y causando la enfermedad de Meniere. Puede producirse por un golpe en la cabeza, por deterioro del oído interno, infecciones, alergias o por causas desconocidas. Si es continuo, el aumento de presión puede afectar seriamente al equilibrio y a la audición de la persona. Desgraciadamente, la enfermedad de Meniere es bastante común. Se estima que la sufre aproximadamente una de cada dos mil personas y afecta por igual a hombres y mujeres. Normalmente, afecta a personas de 40-50 años, pero puede darse también en la infancia o en personas de más de 60 años. En la mayoría de los casos, la enfermedad de Meniere se trata con medicamentos para el vértigo, de ese modo la enfermedad se hace más llevadera. Una de las últimas opciones de tratamiento es el uso de un dispositivo llamado Meniere, que se coloca en el oído. El Meniere es un aparato que genera impulsos de baja presión a través de un tubo de plástico. Estos impulsos se envían a través de un tubo de ventilación colocado en el tímpano en el oído medio, que al llegar al oído interno equilibra la presión del fluido. El dispositivo Meniere no es apto para todos los pacientes, pero para los posibles candidatos, su uso puede suponer el fin de los vértigos. Remedios Naturales para la Enfermedad de Meniere Remedio número 1. Mezclar dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana en media taza de agua. Tomar esta preparación dos veces al día. Remedio número 2. Verter dos cucharadas de rusco en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar, dejar refrescar y colar. Tomar dos tazas al día de esta infusión. Remedio número 3. Mezclar dos cucharadas de gingko biloba en una taza de agua y hervir durante tres minutos. Pasado ese tiempo, retirar del fuego y dejar refrescar. Tomar a diario y hasta que los síntomas desaparezcan, una taza al día, ya que según investigaciones efectuadas esta planta incrementa el flujo sanguíneo hacia la cabeza y, por ende a los oídos. Remedio número 4. Verter una cucharadita de jengibre en polvo en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar y dejar refrescar. Tomar esta preparación tres veces al día. Remedio número 5. Tomar una cucharada de lecitina en gránulos a diario, para el adecuado funcionamiento del cerebro y la protección de las células. Para mimar la cucharada de jengibre.